Desde el Valle del Vilcanota, Canchis Cusco, vuelve a presentar una vez más, su nueva producción musical. El conjunto Los Girasoles de Checa Coupe, para todo el Perú y el mundo. El Valle del 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 Carnavales 2007 De nuestra tierra Nuestro Perú andino Para Moisés, Cabas Canco y esposa Manas, mona y manchu Puma, canchinata ¿Por qué tú eres? Nuestro Perú y manchu A copia, nata Chaupe, puchantilla Guanyo, chico, alma Manana Tuyo, pejerrita Nijo, chico, alma Manas, monas, piqui Manas, monas, piqui Manas, monas, piqui Atene, monas, piqui Chaupe, puchantira Mujera, puzaiki Manacha Me perdió Y mamá Y mamá Para allá nos hay que Te vas, chau ¡Pazo, ey! Ahí está el pequeño John Charles Ará, Demencio Pucho En la ciudad imperial del Cusco El popular mensajerito de los Andes Ará, ará Marca con guinita Con guinita Y ya con chanquichus Y mamá Uera chapinita Y ya con chanquichus Y mamá Manamá Con chachachotrichampi Champi, champi Huaca y anchiscaíta Acasú Con chachantuchampi Y aquí anchiscaíta Eso, eso Llegó el centenario aniversario del Distrito de Pitumarca ¡Saludamos al alcalde Manolito! ¡Echale, échale! Para Moisés Cahuasquango Mi esposa Gregorio Ticla Ará Urquus Plaza Chapis Plaza Chapi Unu chapas ya sean Pero pues Urquus Plaza Chapis Plaza Chapi Unu chapas ya sean Acasú Che unu chapiñas Y mamá Y a la edad marchiti Acasú Che unu chapiñas Unu chapi Marchiti y moseiki Eso, eso Y más rica sea y más Y más rica sea y más Acoyar Y más rica sea y más Riz Sánchez Y más rica sea y más Pasasú Y más rica sea y más No caguá Máquenido guagri Paticha Pagamá Camagamá Camagamá Máquenido guagri So, eso Es el toque mágico de la bandurria Don José Cahuas canto Y canta Estrellita de Checa Coupe Agua, agua Polvo, serpentina, mistura Manaspuna y manchulú Y nata Sambilina tata Achachau Ñta cual y manchul Cuchumina tapas Cuchumina Rena colajera Minaná Y lluvia tata Acasú Márcale unuá Unuá Machachiku amán Tamaqui 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 Paitechos Ay paita camu aquí Manacau Tamaqui Tamaqui Y maná Ay paita camu aquí Acasú Baila colitaña Qué rico Machachimo saiki Achachau Machadigo no igual Y maná Machachimo saiki Chau y chau Chau y chau Aquí están tocando El conjunto Los girasoles de Checa Coupe Vamos chiquita Vamos bailando Eso ya era Sí, 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 sí Qué bonitos carnavales Ima paja y capa Uma y capa Tati gacha huayki Acasú Ima paja y capa Uma y capa Hina y taga mungi Acachá Huahua yo casi a ti Y maná Huar mi yo casi a ti Y acasú Borracho manispa Kami na huayki pa Mi huay pata gosyay Tawa ya Mi huay pata gosyay Mi maná Mi huay pata gosyay Mi huay pata gosyay Mi huay pata gosyay Mi huay pata gosyay Su hueso Cariño chayayki Mi maná Roja y capa chayayki Claro pues Te llamamos chayayki Mi amores Roja y capa chayayki Su hueso Ahí está bailando el señor Hilario Quispe y esposa Virginia Condoni Foxy Juani Ahora sí Isaía Maldonado y esposa Dale Hala Eso Zapatito nuevo Zapatito Habías usado Claro pues La faldita nueva La faldita Habías usado Acasú Seguro 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 Un piñazo friki Maná Seguro 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 Juana que si hay que Vamos Zapatito nuevo Mi casa Espanicia Wanky Claro pues Poñerita nueva Poñeras Espanicia Wanky Seguro 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 Seguro